Tercer y último bloque de Portal UNCE y te recuerdo también que este es nuestro último programa del año 2019 vamos a ver ahora los cuestionarios PRUS que son estos cuestionarios que hemos armado desde el principio de año para preguntarle a personalidades de aquí de nuestra universidad sobre distintos pensares sobre la vida cómo ven la vida, cómo sienten ellos la vida es estar donde estoy, cursando el último año y veo atrás y creo que he hecho todo lo que se puede hacer durante una carrera mi mayor logro es ser mamá haber llegado hasta aquí siendo fiel a mí misma haber sido mamá mi primer hijo y por supuesto que mi segundo hijo mi perrita sin duda mi hija mi padre no hay algo que arruine mi vida algún tipo de falta de respeto arruinan totalmente el día la gente de mal humor en este momento no hay nada que pueda arruinar un día hay una que me gusta mucho de Gloria Gaynor que es sobreviviré coincidir de macaco Soda Estéreo o Ciudad de la Furia mi persona favorita de Alejandro Sanz viajar en el tiempo creo creo que es una tarea pendiente el tema de pintar de dibujar, de diseñar cantar practicar la inmortalidad qué sería eso, no sé un acto de violencia no perdonaría que me mientan todo simplemente pasa por reconocer que uno se equivoca que las personas y todos nos podemos equivocar creo que no hay infidelidad profesora de educación física surfear bucear no sé estoy súper contenta haciendo lo que hago ahora me gustaría el diseño que tenga que ver algo con las artes artesanías creo que hay algo que lo estoy trabajando mucho que es la tolerancia soy muy testaruda no sé si lo tengo no mentira soy muy desordenada no puedo no llorar sin discutir no sé por qué estar de novia con un argentino y haberlo conocido de intercambio en Colombia creo que la mayor locura de mi vida fue de enamorarme pero bien, muy bien irme de viaje sola a otro país comprometerme con mi esposo y adoro eso el ambiente que creo para trabajar es lo que más me gusta esa libertad que tengo para hacerlo y también dentro de normas o parámetros porque es una institución universitaria una casa de altos estudios que hay que respetar me gusta el contacto que uno llega a tener con los profesores pasa que somos tan pocos que ese intercambio es distinto que va más allá del conocimiento y desde consejos de la vida, de todo me ha dado grandes satisfacciones estoy muy cómoda estoy muy contenta y me gusta trabajar desde el lado de extensión poder vincularnos con el territorio poder trabajar en proyectos con el resto de los compañeros con los colegas y trabajar en ese sentido construyendo esa mirada las personas con las que he compartido todo mi recogido en mi cajero vincularios y ya estamos despidiendo el año pero no olvidamos que en 2019 se han cumplido 70 años de gratuidad universitaria y el Consejo Interuniversitario Universitario Nacional nos ha recordado con estos micros sobre cómo los profesionales, los egresados del país piensan el tema del acceso a la educación pública a través de este derecho de la gratuidad. La educación superior pública y gratuita incidió en mi vida en diversos aspectos. Uno de ellos que destaco es el haberme permitido llevar adelante mi proyecto personal, que contemplaba a la formación universitaria profesional para canalizar mi vocación y mi deseo de superación y progreso. Oportunidad que sin una educación superior pública y gratuita jamás lo hubiera tenido. Hogares como del que provengo difícilmente podrían ofrecer a sus hijos oportunidades de acceso a la educación universitaria en un estado que no conciba a la educación superior como un derecho y como su deber es garantizarla, a menos que empeñen su futuro y el proyecto de vida de sus miembros por una inclusión educativa hipotecada. El otro aspecto que destaco es el valor de la educación pública superior y gratuita como potente instrumento de igualación en la sociedad. La universidad pública y gratuita es transformadora de realidades. Un joven o una joven que ingresa a la universidad puede cambiar su trayectoria de vida, dar la vuelta. La universidad pública y gratuita nos da la posibilidad a los jóvenes argentinos de pensar y construir un futuro mejor, no solo para nosotros, sino también para nuestro país. La universidad pública y gratuita, sobre todo aquella que se pensó hace 70 años, es revolucionaria. La universidad pública y gratuita en la República Argentina considero un elemento fundamental de la República, un elemento transformador, igualador, y en mi vida personal también es un factor trascendente. En su momento, Santa Fe, con la Universidad Nacional de Auditoral, que me acogió, me ha permitido desarrollar todos aquellos objetivos, finalidades, aspectos fundamentales, esta posibilidad de que sea gratuita, de que sea abierta, de que sea plural, permite a la sociedad un elemento cualitativo, distintivo, fundamental, que yo creo, fervientemente, en la universidad pública, abierta, gratuita, y lo vuelvo a reiterar, como un elemento transformador de la sociedad. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Ahora sí, este es el final del Portal UNCE Temporada 2019. Quiero agradecer, en nombre de todo el equipo de UNCE TV, a las personas que han estado colaborando con nosotros este año para las producciones, a los compañeros de la Subsecretaría de Comunicaciones y las autoridades de la universidad, por supuesto, también a los locales de Ropa, Red Cross, en el caso de Antonella y yo, de mi persona, y también de Gaby, en el Local Insight de la Ciudad de la Banda. También los quiero invitar a que nos visiten por las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Pueden ver ahí las producciones que hemos estado subiendo durante todo este año y espero que nos reencontremos nuevamente en la temporada 2020 de Portal UNCE. Les deseamos que pasen un feliz fin de año, felices fiestas, que estén acompañados de sus familias y de sus seres queridos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el año que viene. Gracias.